Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Clemón? Bien. Tiempo, ¿no? Han pasado las gruchas. ¿Te acuerdas de la película? Han pasado las gruchas. Han pasado las vacaciones y estamos aquí. Otra vez de vuelta, ¿no? Otra vez de vuelta, sí. Retomando. También me hizo bien que se iniciasen las clases, los niños al colegio. Ajá. No, eso me puso bien. Te pareció algo de la normalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Si los niños resisten. Sí, pero parece que son los profesores que contaminan. Ah. Mirá, todo al revés, ¿eh? Eso. Así que vamos a ver un poco cómo... Vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí. Se llama Época de Incertidumbre. Muy bien. Escribí un cuento, ¿sabes? Sí. Genial. Se llama El fuego que no se apaga. Muy bien. A ver qué tal. Después de las vacaciones y tus lecturas. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Esto lo voy a chiscar. ¿Ya lo tienes? Sí. Ok. Bueno, cuando quieras. ¿Eh? ¿Cuando quieras? Cuando quieras. Adelante. A ver cómo estamos ahí. Sentada a ras del suelo, contemplaba el fuego de la hoguera que habíamos encendido para entibiar la noche. Acercaba mis manos para calentarlas e imaginaba una brasa ardiente en la palma dibujando palabras que se rompían en sílabas, que volvían a juntarse y separarse. Ese era el juego que fracturaba el silencio de esa noche y que escribía con líneas mi destino, las líneas de mi mano, un destino parecido a todos los destinos. Veía frente a mí las llamas, invisibles edificios se hacían y se deshacían, apostando al juego de las semejanzas y las desemejanzas, para desaparecer en un instante y volver otra vez en la danza incandescente, movidas con la rapidez de un soplo de viento que cantaba sobre ellas al mismo tiempo que las golpeaba y las encadenaba. A las llamas. Arriba el cielo se divertía con los giros planetarios y una fuga de estrellas venía a participarnos de esa diversa manera de caer, a veces fugaz, a veces con la fuerza que da la luz transformada en un rayo. Esa materia sutil que atraviesa todas las murallas, que ignora el tiempo y el espacio y que solamente quiere perpetuarse. Yo quería que me cuenten un cuento para recuperar ese placer antiguo y universal que me llamaba desde la infancia, eso que persistía en mí con la fuerza de transportarme mediante solo palabras a otro mundo, un mundo donde nos imaginábamos las cosas sin tener que padecerlas, un mundo donde dominábamos el espacio y el tiempo, donde poníamos en movimiento personajes imposibles, donde poblábamos otros planetas, donde introducíamos esas criaturas bajo el musgo de los estanques, donde hacemos salir a los ríos de su cauce, donde hacemos hablar a los pájaros, un mundo sin límites y sin reglas, donde organizamos a nuestro placer los encuentros, las luchas, las pasiones, la metaforfosis que operamos en la naturaleza, haciéndonos ver otras montañas, otras nubes, otros miedos, otros rostros. Todo pasó en la infancia mediante un érase una vez y ahí nacía la posibilidad de cambiar el mundo y no solo en mí sino también en todos, en los pueblos, en los países, hasta el punto de llegar a todas las invenciones humanas que adquirían una realidad incuestionable. Ahora se trataba del fuego, encerrando en sí mismo esa comunidad de luz entre el cielo y la tierra, entre el rayo y el volcán, escupiendo sus entrañas, hasta que fue necesario humanizarlo e inventamos al dragón que escupe fuego por la boca. Y entonces todo quedó transformado, ya no era arriba en el cielo o abajo en el infierno, también había que aplastarle la cabeza al dragón y surgieron los heraldos blancos que se transformaban en santos que irían al cielo, creando de esa manera a Dios y también surgieron los heraldos negros que habían creado al diablo y al infierno. Como verás, la historia es pública y es como un espejo que habla, al contarla habla y ahí pierde toda la coherencia porque se pone a rivalizar con todas las imágenes y las transforma en palabras, relatos, unidos a imágenes como me pasó a mí, mirando el fuego. No está mal salir a transitar los desvíos de mi pensamiento, que mi pensamiento basa más allá de los objetos que me preocupan. Hay que olvidar la fealdad del mundo, su monótona estupidez, es la evasión que nos transporta al país del olvido. Pero después las mismas palabras son las que nos reconducen a ese mundo del que queríamos liberarnos. Y es allí que aparece el espejo, el espejo que habla, que se escapa de la imagen y de su reflejo del mundo. Juan, adormilado, a mi lado, me interrumpe diciéndome que no somos solo palabras, también está la carne, los huesos, la víscera, los líquidos orgánicos, el cuerpo que se enferma y muere, pero admito que sin contarlo, sin posibilidad de contarlo, no somos nada, porque el hombre solo no existe. Así lo dice Narciso, mirándose en el espejo hasta ahogarse, y que a pesar de su mudez, eso se hizo historia. Una historia es un movimiento que va de un punto a otro punto, que no deja nada en su lugar. Y nosotros vivimos en ese fluir, como esas llamas que miras deslizarse ante tus ojos. Vivimos en ese fluir, en ese movimiento, en esa deformación inalterable de la llama que necesita del viento para vivir. Nosotros somos ese viento, soplamos palabras, tenemos un principio fabulado como el inicio del fuego y tendremos un final desconocido. ¿Ya ves? Contando una historia se crea el tiempo, el tiempo del cuento, del poner en palabras una historia, y ese tiempo nuevo, se desliza sobre el otro tiempo y se instala casi sin esfuerzo en el otro tiempo, y lo niega en esa acción. Le hace perder toda su influencia, toda capacidad sobre nosotros, y nosotros estamos en él, en la cresta de la ola. Somos él. Sí, pero termina. Anula el tiempo hasta que llegue el aburrimiento y queremos salir y nos devuelve como un guardián a su celda a ese tiempo de la vida cotidiana. Ese momento es dramático, pero si el drama se instala como motor de nuestra vida, porque no somos nada más que una historia, un cuento mentiroso, siempre distorsionado, juntos con las llamas del fuego hasta que el cuento se termina, pero es en ese momento que nace un autor. Aunque no sepamos nunca su nombre, será el primer mentiroso colectivo. Su historia es una falsedad, una fabulación. Pero a veces el cuento le ha gustado a la gente, será repetido y acabará de penetrar sin esfuerzo en la vida de todos. La mentira en forma de cuento se convierte en un aliado, se hace maestro de la vida, nos deja una moraleja, se transforma en un lazo de unión, es lo inseparable. Y así, de boca en boca, la llama de la antorcha queda encendida para siempre, los pueblos se la roban de un pueblo a otro, y las antiguas parábolas e historias habitan como muy vieja en nosotros, todos los días, y nos empujan a la acción. Parece que venimos desde muy lejos, si abrimos bien nuestros oídos podemos escuchar murmullos anteriores a nuestra historia, es por eso que a veces soñamos sueños típicos, que son universales, que son soñados por muchos. Pero a veces la historia contada se pierde y con ella el hombre también se extravía y ya no sabe nada, ni quién es, ni lo que tiene que hacer, y se aferra a sucedáneos de existencia, a apariencias de existencia, va a la deriva, aunque su cuerpo siga funcionando, ha extraviado su ruta, en realidad ha dejado de existir. Llegó el momento del invento, ¿otro cuento tal vez? Bravo, está muy bien para el inicio de la temporada. El inicio de la temporada, sí. Bueno. Para recordarnos lo que es el cuento. Un cuento, ¿no? La llama de los pueblos, viste, que pasa de boca en boca, se hace refrán, el cuento. Es como la historia de los cuentos, ¿no? Una historia de los cuentos. Sí. Y después estaba la historia del fuego también, ¿no? Del fuego que es la luz, ¿no? Es la luz. El fuego que después se transforma en el rayo, es que es luz, ¿no? El fuego de las estrellas fugaces, el fuego que ahí nombro, ¿no? El fuego del infierno. Dice, el fuego, tuvimos que inventar el dragón para humanizar el fuego, que es el animal que escupe fuego por la boca. Pero que también había que matarlo. Y ahí viene la historia, ¿no? San Jorge y San Miguel matando, apretando la cabeza del dragón. Son los santos, ¿no? Que se van al cielo por la bonanza que tienen al matar al dragón, ¿no? Y también están los heraldos negros, porque viene el diablo también, con el fuego. ¿No? Y bueno, toda esa historieta ahí. Qué bueno. No sé. No sé si lo di a entender. Era el fuego, pero después viene con el fuego lo que no se apaga. Lo que no se apaga también es el cuento, porque queda, queda en la memoria de los demás. Hace una moral. Son los refranes, ¿no? Los pueblos milenarios tienen sus cuentos. Los cuentos de los hindúes, los cuentos de los árabes. Los cuentos de Norma. Esas cuentas, bueno. Y ahí está, ¿no? Un poco condensado, me parece, por ahí tendría que haber hecho más fuego. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien, porque son pinceladas así de un montón de ideas. Sí, sí. De un montón de ideas. Es súper conciso con todas las ideas ahí que pusiste. El fuego que no se apaga, porque también en la historia antigua no era que había que... ¿Quién era el dios del fuego? ¿No? Y había que conservar la brasa. Había que conservar, ¿viste? Las lámparas botivas que son las que están siempre encendidas. Ajá. Para conservar el fuego, ¿no? Bueno, ahora el fuego está terrible, está fatal el fuego, porque como un millón de hectáreas se quemaron en Canadá. En Norteamérica, en la costa del Pacífico. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Y bueno, el fuego ahí se transforma en incendio, ¿no? Y destruye todo. Ese es el infierno, me parece, ¿no? Que no puedan. El dios del fuego se llama Hefesto. Para los griegos era... Yo pensaba en el fuego. Como cuando el hombre primitivo descubrió esa posibilidad, ¿no? Y que hay esa película, que no me acuerdo de quién es, esa película que enseña así ese hombre primitivo que va con la llama, ¿no? Que va con la llama, el fuego. Porque claro, si se apaga, viene la lluvia y se terminó. Y ahí quiere proteger y el poder que le da a ese hombre por tener el fuego. Claro, claro. Bueno, ¿qué es la luz, no? El fuego es la luz, ¿no? Bueno, pero son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? A calentarse las manos, ¿no? Para calentarse las manos, y el fuego chiporrotea. Esa parte me gustó también, ¿no? Donde dejé de poner la, como dices, la ceniza ardiente ahí en la mano para grabar palabras en la palma de la mano. Me grabaron las líneas de la mano, las palabras destrozadas, ¿no? Que me indican un destino. Bueno, también, ¿no? Como verás, la vida es sueño, decía Calderón. O poesía. O cuento, o poesía. O cuento, o poesía, en tu caso, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Bueno, y también rescatar la mentira, ¿no? Que no es una maldad la mentira, sino que es esa distorsión del lenguaje, nada más. Cuando uno ya pone en palabra los hechos, ya miente. ¿No? Ya se mete el símbolo. Claro, de poder hablar sin ese afán de decir la verdad, de transmitir realmente lo que pasó, lo que pensó, lo que piensa. Sino de descubrirse en el hablar. Claro. Porque la anécdota, a pesar de que el cuento, el cuento está fundamentado en anécdotas, en cosas que han pasado. Pero, ¿viste? Al contarlo, ya está la imaginación, ya está la distorsión, ya está, ¿no? Como cuando tomamos una nota de la realidad, a veces tomamos, ¿no? ¿Cuántas veces te acuerdas de ese negro que fue muerto por un infarto mientras lo corría? ¿No? Que tomamos, ahí tomamos eso como un cuento. Nombrábamos el país de origen de él y ahí se desarrollaba toda una historia. Sunugal era senegal, seneganés. Sí, el cuento que habías escrito, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces, a partir de ese senegal, de esa palabra, que era de senegal, y a partir de esa palabra se armó toda una historia, que no es la verídica, ¿no? Que es un invento, una historia de amor, dice ahí, donde ella lo esperaba y no llegaba. Claro, le has cambiado la vida, ¿no? Sí. Bueno, ha tenido una vida, porque si no sería un titular del periódico y nada más. Claro. Claro, es como tomar fragmentos, cosas de la realidad, pero no quedarse pegado a los hechos, porque los hechos, si no se hablan, no existen. Claro, si no, uno no puede escribir, ¿no? Uno no podría escribir. Si no pudiese tomar esa distancia, no se puede escribir. Claro. Porque los hechos, es como el tiempo, fuye, y ahí tengo el reloj, fuye, huye, y los hechos huyen, hay que fijarlo con palabras, y cuando lo fijás con palabras, no es lo que pasó. Ya se complicó todo ahí, ¿no? Ya viene el pensamiento, la imaginación, ¿no? Las palabras con su todo sentido. Bueno, ya viene, ya se escribe otra historia, pero es lo que queda, ¿no? Sí, pues hay que publicar, que escribir no es suficiente. Sí, además de la transmisión oral, ¿no? Además de lo que se transmite de generación en generación, los cuentos, ¿no? Y se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? También está eso. Y que se fijan ahí, son distorsiones después, ¿no? Andás a ver cómo venía el asno ese de los hindúes al revés. ¿Cómo, cómo? Cuentos, los cuentos, hay cuentos sin nubes, donde el asno está al revés, el hombre está montado sobre el asno, pero está mirando la cola, no mirando la cabeza. Los cuentos de Nasrudín, uno de esos, ¿no? Que va de espalda, ¿no? Por el camino, dices. Sí, sí. Bueno, que son transformaciones. Está bien, la escritura hace eso. Desrealiza, ¿no? Sí, sí. Puede inventar lo que su capacidad creadora le permite. Claro. Sin necesidad de padecerlo, dice ahí. Ajá. Ajá. Claro, que no tenemos por qué vivirlo, claro. Claro, claro. Sino que más bien es al revés, ¿no? Porque primero lo escribo y después eso se hace vida en mí. Claro, ¿no? Claro. No, porque, claro, que si la lectura es siempre un hombre que me habla, que me cuenta una vida, es una manera para mí de vivirla sin vivirla. Y mi propia escritura y mi propia escritura también, ¿no? La escritura de cada uno también. Sí, después la lectura está, ¿no? La lectura que te pones en contacto con otras imaginaciones, con otras, ¿no? Con otras mentiras, mentiras en el centro. Claro, con otro método de deformación. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo se permite? Porque también muchas veces ves esa libertad que el autor tiene para deformar. Claro. No, porque tú al final dijiste, no sé si se ha entendido. Pero eso está bien hacerse la pregunta una vez que el cuento está escrito. Sí. ¿No? Ah, claro. Y nosotros durante la escritura se preguntan y dicen, pero se entenderá eso que escribí, no sé qué, y bueno. Bueno, ya, ya, ya está, ya hay que echarlo a volar. Hay que echarlo a volar y después se verá. Después se verá. Claro, porque hay escrituras que van a construir lectores. Sí. Claro. Claro. Cuando es una escritura tan particular como la escritura de norma, construye lectores. Es una construcción del lector para llegar a esa escritura, ¿no? Que no es una escritura que uno reconoce algo conocido. Y entonces ya sabe por qué. No, 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 no. Se hace el lector. Yo me acuerdo que me pasaban esas cosas, ¿no? Que a veces me quedaba toda una noche leyendo un actor que no lo entendía, no lo entendía. Me quedaba hasta que por ahí, ¿no? Ah, este tipo es esto. Bueno, bueno, lo comprendía. Me hice su lectora. Claro, claro. Bueno. Como si fuese su amigo también. ¿Eh? Como si fuese su amigo, porque es como una persona que no conoces y que te empieza a hablar de sus cosas, de su manera de ver la vida y dice, pero me está contando ese. Claro. Tantas vidas, ¿no? En los libros, sin moverte de casa. Sin moverte de casa, sí. Muy bien, pues yo también hice mi ejercicio. Bueno, eso. Ah, hiciste. Mi historieta. Sí, sí. Hice mi historieta. Se llama La historia de los cuentos de Norma. El halcón. Bueno, es un título un poco pretencioso, pero es lo que puse. Una historia. Ah, no. Una historia para los cuentos de Norma. El halcón. Ah. No, 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 no. Pero es que lo tengo en los títulos. O sea, decían La historia. No, Una historia para los cuentos de Norma. Bueno, contame la historia. Te cuento la historia. Ella me llamó. Ya estoy escribiendo el cuento, dijo. Muy bien, dejé caer. Como si su llamada no viniese a sorprenderme a las diez de la noche un primero de septiembre. Muy bien, repetí. Me dices cuando grabamos, añadió. Qué apurada. Si solo estamos a primero de mes. Claro, claro, contesté sin sustancia. ¿Qué le iba a decir? Si la que tenía que seguir el ritmo era yo. La atleta es ella. Agradecer a la atleta que a primero de mes me haya lanzado el recordatorio. Y viene a mí su divina luz, sus introducciones frondosas que me descubren su tiempo arrimado a la letra. La imagino frente a la pantalla donde feliz se vuelve a encontrar, después de las vacaciones, con su tarea semanal. Y yo, ¿dónde arrimarme? ¿Qué pantalla? ¿Qué papel? ¿Cómo cautivar al tiempo? Tantas preguntas no sirven. Las historias vienen solas a hacerse cuando de noche el silencio encandila las manos. Toda música en las manos, todo recuerdo en las manos, pensamientos y sueños en las manos. Bajar el encandilamiento a estas alas, eso es todo. El resto lo hacen ellas, las que saben volar. Recuerdo a Roberto Art, que quedó cautivado en 1936, cuando periodista fue a investigar lo que ocurría en España. A sacarle la pulpa, construirle las vértebras. Y escribió su 36. La república, que echaba fuegos a la izquierda a ver si conseguía aplastar a estos dos millones de campesinos que reclamaban tierras. Tierras para vivir, tierras para trabajar, tierras para dar pan a los sin pan. Hay para 50.000, dijo el jefe de gobierno, solo para 50.000. Qué difícil es distribuir, repartir, hacer que lo que me vale a mí pueda ser disponible para otros. Disponible, porque el pueblo no siempre quiere desarrollar a su hombre y menos que menos a su mujer. Porque a veces ese ser que llegó a adiestrarse de pie, prefiere pedir que dar. Prefiere reclamar lo imposible que ofrecer, que compartir lo disponible. Y Roberto, que se maravilló de la exuberancia del pueblo de Madrid, quedó exhausto de horror en el escorial. Y de Toledo, la ciudad inquisidora, solo encubró al greco. Yo fui al sur, al sur del sur, cerquita del mar. Y en el pisito de vacaciones encontré un libro, corto, muy corto. El autor, cuyo nombre olvidé, presentaba a su protagonista como un hombre de negocios. De esos que producen dinero para varias familias, pero que solo pueden tener una mujer. Por eso andaba siempre como un dron encima de ella, espiándola con el zumbido propio a esa máquina moderna. Y ella vivía tranquila, acompañada, protegida por el zumbido. Así la vida familiar, los hijos y el zumbido, el teléfono y el zumbido. No tenía amigos y su amor se desplegaba en sus hijas. Ella, su mujer, le había increpado por las palomas, que las cagadas de las palomas cubrían el tejado de la casa, que estaban obstruyendo los canalones y había que intervenir, que la casa terminaría aplastada por el peso de las cagadas de palomas. El autor tenía la elegancia del contraste. Pues vendría un señor a envenenar a las palomas. No atacar al síntoma, sino a la causa del síntoma, exterminar la causa. A ella no le hizo ni punifa, curiosa de averiguar cómo procedería el cazador. Justo se presentó a la hora de cenar para contarle al marido de qué manera llegaría a realizar su funesta tarea. Y así se pusieron a conversar en el patio, mirando el tejado decorado por las deposiciones de estos animales de sangre caliente. Ella, con las chicas de la casa, miraban detrás de las ventanas los dos hombres conversando con entusiasmo. Un buen mozo, reconocieron todas. Y la mujer se extrañó de no intervenir, de no gritarle al marido que ya era hora de cenar. Tres horas estuvieron conversando. Tres horas. Y ella no había dicho nada, sorprendida de ver a su marido, poco inclinado a la conversación con otros hombres, tan intensamente implicado en ese encuentro. Al entrar en la casa, contento, ni quiso cenar. Su mujer, que lo esperaba expectante, le preguntó, ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado la conversación? Oh, este hombre tiene un halcón. Un halcón dispuesto a todo. Ella se rió a carcajadas. El halcón, el buen mozo, tenía un halcón. Así terminó el autor su cuento. Cuando se encuentra el halcón, se ha topado con la velocidad extrema. Las manos expiran. Ay, qué largo. Qué buena, ¿no? Para jugar. Sí, muy bien. Así que. ¿Leíste ese libro así? ¿Que lo del halcón, dices? Ah. No, 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 no había ningún libro en el piso. Claro, todo un invento. Todo un invento, sí. El único que existía era Roberto Art. Ese sí que existe. Pero, lo demás. Así que. Sí, eso. Muy bien, muy linda historieta. Me enganchó también. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese pedido absurdo, ¿no? De la mujer. Ese reclamo. Va a caer la casa. Y esa, no, también esa relación entre los hombres, ¿no? Dos hombres hablando. Eso es agradable de ver, ¿no? Dos hombres conversando. Sí, pero que veías que después era como algo sexual, ¿no? Porque el otro, además que era buen mozo, que también a las chicas le había gustado el cazador. Sí. El hombre también, ¿no? Y además tenía un halcón. El halcón que iba a matar a las palomas. Claro. Muy bien, muy lindo, ¿eh? Está bárbaro. Genial. Muy bien. Bueno, adelante. Un poco más largo que de costumbre. Sí, sí, ¿no? Como tres páginas, dos páginas y media. ¿Cuánto? No sé, pero sí que ya no estoy en mi media parrafada. Bien. Bueno. En el ejercicio. Bueno, entonces, sí. La verdad es que bien, entonces, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Que este programa sigue saliendo los martes a las 10 en Televisión Grupo Cero y así, hasta el nuevo orden, va a seguir ese día y con ese horario. Bueno. Genial. Muy bien. Bueno, muy bien, Norma. Gracias. Enhorabuena por ese inicio de nueva temporada. Gracias. Seguimos la semana que viene. Bueno, muy bien. Gracias a ti. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940.